Por las fronteras del norte, de Reynosa hasta Tijuana Hay mujeres muy valientes, de esas que nunca se rajan No le temen a la muerte, también mueren en la raya Mujeres que son valientes, además de ser bonitas Como lo dice el corrido, la tragedia de Lenita Solita se suicidó, allá en la hacienda chiquita Nunca podrán olvidar A Camelia la Tejana, la paloma de Reynosa Nacida en Guadalajara, la oritera de la hacienda Margarita de Tijuana También la pancha machete, sus recuerdos ha dejado Siempre la recordará, los rinches del otro lado Tenía apenas dieciocho años, cuando cruzaba mojado De California era Inés, traficaba hierba mala Por todo distinto el estado, ya la tenían exhortada Se mató allá en Sinaloa, cuando en la gris se escapaba Vuelen, vuelen pavos reales, vayan y lleven recuerdos Unas ya están descansando, otras se encuentran huyendo La mecha sigue prendida, una a una van cayendo Y no a la van cayendo Y no a la van cavernas